¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián. En esta ocasión les traemos un video que se está convirtiendo en mirar, donde dos extrañas criaturas corren sobre el techo de una casa. Este video es grabado de una cámara de seguridad. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que sea real? ¿Por qué no me acompañas a ver y analizar este video en tu canal Internauta MX? Este video se está compartiendo miles de veces en redes sociales, por entusiastas de la criptozoología, lo paranormal y la ufología, haciendo creer a sus seguidores que se trata de un video verdadero, donde se ven dos extrañas criaturas corriendo sobre una casa. El hombre que va caminando escucha el correr de las criaturas, pero no ve nada y sigue su camino. Segundos después en la puerta, aparece otra criatura no identificada. Ya vimos el video. ¿Crees que es real? Vamos a ver que encontramos navegando por la red. En nuestra búsqueda por internet, pudimos descubrir que se trata de un fragmento de un anuncio publicitario, de un videojuego llamado StarCraft. No se iluda. A guerra está chegando. Com toda glória e horror. StarCraft 2 para PC y Mac. Este es otro fragmento de la publicidad, donde se ven estas criaturas corriendo sobre las casas. Y no solo es este video el único con estas criaturas, les comparto esta colección de fragmentos de la publicidad de este videojuego. Vamos a ver el videojuego. 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 Ya vimos que este video es el fragmento de un promocional de este videojuego Espero te haya gustado este video No olvides suscribirte al canal Darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX